Hola mis hermosas y mis hermosos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, espero estén super super bien a lo mejor el día de hoy y como lo vieron en el título les estaré compartiendo 4 ideas para decorar la entrada de la casa para verano como ustedes saben esta es nueva decoración donde he estado agregando el mimbre y el ratán a mi decoración sin perder el estilo dorado y clásico así que espero no les gusten estas ideas y sin más que decir comenzamos este video estaré decorando el área de la entrada de la casa, esta área está justo al lado de la sala y me encanta porque aunque es un lugar pequeño se me hace un lugar muy muy funcional para esta primera idea voy a colocar este farol que conseguí en Ikea hace como 3 años, es un farol de metal y como ustedes saben me encantan muchísimo los faroles ya que le dan un toque de calidez a la decoración así como también estaré agregando esta pequeña guirnada de cuentas de madera que conseguí hace un tiempo en Shein otro de los elementos indispensables en esta nueva decoración es la madera encontré esta bandeja de madera en Temu que me encantó muchísimo hay una gran cantidad de ideas que pueden hacer con esta bandeja por ejemplo aquí le estoy agregando estas ramitas que se llaman orejas de cordero de hecho se las compartí en un video de compras de Temu que si no vieron ese video el enlace se los dejo en la cajita de información y otro de los elementos que me encanta agregar son las velas que al igual que los faroles le dan un toque de calidez a la decoración estaré agregando este busto que conseguí en Coppel hace como un mes aproximadamente y que de hecho se los compartí por mi canal de vlogs justo cuando fui de compras por allá si me quieren seguir por mi canal de vlogs me encuentran como Crissan Vlogs hace 3 años conseguí esta canasta de mimbre también en Coppel y que por mucho tiempo la usé como maceta en una planta artificial que también conseguí en Coppel y ahora la estamos ocupando como canasta decorativa en la que agrego una cobijita y un cojín que ambos los van a encontrar en ese video de compras de Temu y también por mi canal de vlogs les compartí cuando compré estos faroles en una venta de garage cerca de mi casa y que de hecho le estuvimos haciendo reparación ya que algunas piezas estaban rotas y quedaron como nuevos y después de nos vários ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! o cualquier decoración que necesite poner en altura estos libros los conseguí hace como 3 años en Amazon estaré agregando este jarrón de mimbre que conseguí en Liverpool hace poquito más de un mes más o menos y que también se los compartí por mi canal de blog y bueno le agregue estas ramitas de olivo hermosísimas que también conseguí en Temo y que también las podrán encontrar en ese video de compras como elemento de temporada estaré agregando esta piña de cerámica que conseguí hace como 3 años en Coppel y que me encanta muchísimo la tonalidad de dorado que tiene también otro elemento de temporada estaré agregando esta canasta de mimbre que conseguí hace poco en Walmart y también se los compartí en un video de compras variadas que si no vieron ese video en enlace se los dejo en la cajita de información le agregue estos limones artificiales que conseguí en Amazon hace como 2 años y también ramitas que conseguí en Shein que podrán encontrar en ese video de compras ¡Gracias! 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 Para esta idea estaré ocupando nuevamente este jarrón de mimbre de Liverpool pero ahora con estas ramitas que conseguí en Temo estas ramitas me encantaron muchísimo porque la decoración de primavera yo conseguí unas igualitas pero en color rosa y quedé enamorada de ellas y por eso fue que nuevamente las compré pero ahora en color blanco en cada extremo estaré agregando estos portabelas de ratán que conseguí en Coppel hace como 3 años y le puse estas velas de pilas que son de mis favoritas también en el video de compras de Temo les compartí esta canasta y esta cobijita que me encantaron y que desde que vi la canastita en forma de bolsa lo primero que pensé fue hacer esta idea estaré agregando también este farol de metal efecto madera que conseguí en la temporada navideña en Walmart hace como casi 5 años ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video